¿Por qué? ¿Por qué papá? ¿Cómo estamos en la U? ¡Estamos jugando extraordinario! ¡No quiero ir papá! ¡Estamos jugando extraordinario! ¡No me ponen nada a ver a los indios! ¡Hola, hijo! ¡Hola! ¿Qué te gustan igual? Se mete para adentro, ¿eh? ¿Qué gustan? Este apoyo respiratorio. Ah, pero un poquito y es blandita, chiquitita. La otra gustan y treme. ¿Es la naricera? Ah, sí, pero esa es blandita. Es blandita. La otra es más dura. La otra es dura y gruesa. ¡Ay, qué lindo! Por eso la otra es nariz de chancho, ¿eh? No nos gusta nada. No. No nos gusta nada hacer así. Mejor así. Oye, Bruno, ¿qué estás mirando? Bruno. ¿Qué tienes que aguantar, chiquito? ¿Qué estás mirando, hijo? Ahí. Tantas cosas raras. Ah, parece que tengo un poco de sueño después del baño. Este papá con mi pronombrado. Oye, papá. Hola. Papá, lo perdimos. Lo perdimos. Se ha dormido. El baño. Demasiado relajante. Demasiado relajo. No, no perdimos. Ah. Un brazo del papá era inconfortable. Viene tu quinesioro, madruno. El ejercicio. Estamos tan relajados. No. Es mala hora. Pucha. También teníamos que hablar de la otra entrada. ¿También qué? Teníamos que hablar de la otra entrada. Sí, se nos pasó. Pero es que por la cosa del categuéter y eso. ¿Qué es categuéter? Es que...